Hola que tal están todos, ahora tenemos que revisar que es lo que ha pasado en la segunda fecha del hexagonal final del sudamericano sub 17 pues en esta fecha Brasil empezó derrotando 3 a 2 a Paraguay así fue el tema, empezó ganando Paraguay con un gol de Pablo Riveros en el minuto 19 luego lo empató Rodrigo Antonio, bueno Gomes Villalba, gol en contra para Paraguay 1 a 1 en el minuto 42 Ryan Simplicio colocaba el 2 a 1 a favor de Brasil en el 79 Luis Lemos colocaba el 3 a 1 a favor de Brasil y en el minuto Ángel Sebastián Aguayo en el minuto 90 más 2 daba el definitivo 3 a 2 fíjense en cuanto remate, remató más Paraguay con 19, Brasil con 16 nada más remate al arco esos y muchos más de Brasil, 8 contra solamente 3 de Paraguay posesión del balón 40% para Brasil, 60% para Paraguay estamos viendo una selección brasileña que es un poquito más efectiva que control del balón en el otro partido, partido también interesante Argentina sufrió para ganarle por 2 goles a 1 a Venezuela la Venezuela que tiene una muy buena selección en el minuto 24 había, no, en el minuto 15 Santiago López le daba la victoria a Argentina con 1 a 0 luego Luciano Fabricio Reynoso en el 24 lo empataba y en el final del primer tiempo también Santiago López colocaba el definitivo en el 45 más 5 o sea en el minuto 50 del primer tiempo colocaba el definitivo 2 a 1 remates 21 para Argentina, 14 para Venezuela, al arco 9 para Argentina, 4 para Venezuela 62% de posición para Argentina, 38% para Venezuela es decir, Argentina fue más en todos los aspectos bueno, victoria para el equipo argentino y en el último partido pues el local se deshizo de Chile goleándolo 3 a 0 los goles para Ecuador, Michael Alessandro Bermúdez en el minuto 40 Allen Obando en el 57 y Jeremy de Jesús en el 90 más 2 y luego pues Chile no pudo reaccionar fíjense la cantidad de remates, 4 para Chile, 14 para Ecuador un solo remate al arco para Chile, 6 para Ecuador 43% de posición para Chile, 57% para Ecuador con estos resultados se ha quedado la tabla de posiciones Ecuador, Argentina y Brasil tienen 6 puntos los punteros del torneo Venezuela, Paraguay y Chile tienen 0 puntos han perdido sus dos partidos y seguramente el enfrentamiento entre estos tres equipos pues nos van a entregar al cuarto clasificado por el momento Ecuador, Argentina y Brasil estarían asegurando su presencia en el mundial y aún no sabemos dónde se va a jugar vamos a ver la siguiente fecha el lunes 17 de abril, Paraguay vs Argentina también partido duro Chile vs Venezuela, aquí ya se puede ir definiendo tenemos un enfrentamiento entre dos de los equipos que están con 0 puntos y Ecuador vs Brasil vamos a tener un enfrentamiento entre los dos de los equipos que tienen el máximo puntaje seguramente una final adelantada así es que bueno, ya faltan tres fechas nada más para que termine este campeonato bueno, ya faltan tres fechas nada más para que termine este campeonato bueno, ya faltan tres fechas nada más para que termine este campeonato